Participar y asistir a eventos que propicien mejores conocimientos es responsabilidad de quienes producen en el área agrícola y pecuaria, para que de esa manera sea posible proteger el medio ambiente y la salud de la comunidad. Es muy importante que asistan a las reuniones, que se capaciten, sepan de la parte del Estado que les piden para que puedan producir. En un mejor uso de los recursos y minimizar riesgos son los mismos por el uso de agroquímicos o por la actividad como tal productiva que se desarrolla. Llevar a cabo este tipo de producción de manera legal y con el menor riesgo ambiental posible es uno de los mayores retos de los productores, pues el nivel de toxicidad que generan los productos químicos en los alimentos y afluentes de agua es cada vez mayor. Sí, por datos que nos informan los productores del sector agropecuario, tenemos alrededor de 3.000 hectáreas de aguacate. Esto genera un impacto grande en el tema de producción de agroquímicos o agroquímicos en la zona y lo que queremos precisamente con esta adopción de las guías es reducir el impacto que se puede desarrollar precisamente en la contaminación de fuentes hídricas. Debemos de hacer bien las cosas por medio de registros, aplicación de medicamentos, de vacunas, pero de una forma integral. Sí, que la parte pecuaria, es decir, de animalitos, producción pecuaria, la parte agrícola vaya de la mano mediante asesoría. Ahora el compromiso con el medio ambiente y los consumidores debe aumentar cada vez más para permitir la producción limpia de los alimentos y reducir los daños ambientales que a diario se generan.